Hicimos una autocrítica de todo el plantel y posiblemente que no podemos relajarnos más Ante cualquier rival, sea el que sea, sabemos, estamos todos conscientes que en playoff no te perdonan ningún equipo Así que tenemos que estar conscientes que estamos a un paso de playoff y ahí tenemos que estar los 90 minutos concentrados Así que qué bueno que nos pasó ahora, como dije ese día, qué bueno que nos pasó ahora, que no nos pasó en playoff Así que el partido que viene el fin de semana con Antofagasta va a ser parecido a lo que fue con San Felipe Así que estamos ya todos conscientes de que nos podemos relajarnos, que tenemos que seguir jugando como nos dieron los resultados los demás partidos Que fue jugando al 100% todos los partidos Teníamos muchas ganas de ganar, yo lo personal estaba muy contento, tenía esa espinita clavada igual que todos mis compañeros De todo lo que había pasado antes, todos ya hemos sufrido mucho el tema de las burlas después de todo lo que pasó en el Clásico Así que muy contentos por eso, muy contentos por ellos porque más que nada, más que un jugador de fútbol Atrás de ellos hay una familia y tienen hijos, tienen que sufrir todo lo que es las burlas post partido Así que la verdad que muy contentos por eso, hay que seguir trabajando nomás, igual nos relajamos un poquito después del Clásico Pero la verdad que lo disfrutamos bastante No queda tan poca fecha con los equipos que estamos jugando o todos los equipos, algo se están jugando Así que tenemos que estar claros que ningún partido va a ser ni fácil, ni entrar relajado, ni jugar ni apenas entremos Que pensar que con esta camiseta vamos a ganar, los partidos se juegan Y el partido que viene el fin de semana con Tofagasta, también se está jugando la permanencia de entrar al playoff Así que también va a ser un partido duro, una cancha complicada Así que nada, ojalá Dios quiera poder sacar un buen resultado porque nosotros tenemos todavía la esperanza de terminar primero Que la verdad que sirve mucho porque podríamos entrar a una copa internacional Y si no, terminar lo más arriba posible para terminar en casa, que la verdad nos favorece mucho Sí, mira, es una cancha complicada, te digo, nosotros no estamos acostumbrados a jugar en esa cancha Y más que nada hoy entrenamos una cancha sintética que hay aquí en el estadio Y para un poco acostumbrarnos porque ellos ya vienen jugándose bastante tiempo en esa cancha Y la verdad no es fácil, aparte vamos a jugar a las dos y media del día que hace un calor Así que nada, tenemos que sobrepasarnos a toda la adversidad Tenemos un equipo que ya, después de lo que pasó el fin de semana, ya cambiamos el chip Que sabemos que no podemos relajarnos Así que nada, entrar al 100% nomás, que es lo que nos ha dado fruto hasta el día de hoy Que meter, correr, es lo que nos ha dado a sacar este equipo adelante Así que nada, el fin de semana vamos con todo nomás a ganar Para tratar de, aunque sea pelear hasta el último, la chance de entrar a una copa internacional Ojalá Dios quiera, ya hace tres fechas que no he marcado, así que tengo muchas ganas de marcar Pero lo bueno que el equipo ha ganado, que yo siempre lo he dicho Si no me toca marcar y mientras el equipo gane, yo siempre voy a estar contento Así que, si me toca la oportunidad de marcar, bien Si no, el equipo que gane para mí es lo más importante Hola, soy Felipe Flor y le quiero mandar un saludo a toda la gente de Colo-Colo La verdad que yo también soy linche igual que usted Los quiero invitar a ver la nota y que nos sigan apoyando Como nos han venido apoyando hasta el día de hoy Gracias a usted hemos ganado, porque la verdad que el apoyo se siente cuando entramos a la cancha Y el estadio lleno, así que ojalá Dios quiera que Que el último partido y la entrada de playoff nos sigan apoyando como hasta el día de hoy Un abrazo grande, chao